La primera vez que empezamos a jugar Minecraft creímos que todos los mobs eran nuestros amigos Y más este chiquitín Provocaba darle un abrazo ¿verdad? Y la primera vez que vimos a uno de estos provocaba abrazarlo Y también inflarlo de amor Ay mira como se llena Cosas estúpidas que hiciste en Minecraft Segunda parte 9 de cada 10 jugadores quisieron viajar a la luna Y es que realmente en Minecraft eso no es nada imposible Simplemente te pones a hacer tu torre Lastimosamente Minecraft tiene un límite de bloques Ya cuando estás en tu primera vez en el Nether Y por tonto pisas la arena de alma La cual si está al lado de la lava te quema Y tuviste una de las muertes más estúpidas Siguiendo la lógica de Minecraft Deberían haber golems con la cabeza de melón Si bro tú y yo caímos en este troleo ¿Me sigues?